Hoy celebramos, 26 de enero, celebramos los 100 años de la muerte del cura Brochero, los 100 años de que partió a la casa del padre. Y bueno, sí, una celebración especial porque es la primera vez que lo celebramos como beatos, que podemos celebrar públicamente su culto, que a eso nos ha habilitado la beatificación y bueno, a seguir rezando por su intercesión. Bien, en un último año donde todo lo que tiene que ver con el cura Brochero ha alcanzado mucha difusión, y bueno, se ha asomado mucha gente, allá la cantidad importante que habitualmente cumplía estas actividades. Sí, 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 realmente el cura Brochero sigue sorprendiendo, pero yo creo más que nada es porque ha transparentado la vida de Jesucristo, ha hecho carne el Evangelio de Jesús y de hecho por eso la Iglesia lo proclama beato, porque ha transparentado y ha cumplido el seguimiento de Jesús. Padre, es importante por allí que en estas épocas difíciles donde las noticias sobre las cuestiones materiales ocupan el primer plano, el mensaje de Brochero pueda traer un poco de calma, de celebración, de aflojar un poco lo que son las tensiones diarias. Sí, 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 toda figura nos invita a volver un poco a Dios, ¿no? Sí, realmente la figura, el ejemplo de Brochero, ya por el mismo hecho de entregarse en tras la sierra a una gente que era muy pobre, pero entregarse para que los demás vivan bien, vivan con dignidad, vivan mejor y conozcan a Jesucristo, eso nos invita a no olvidar de meter a Dios en nuestra vida, ¿no? De acercarnos a Él para tener verdadera paz, verdadera felicidad. Bueno, y también es una gracia que le seguimos pidiendo a Dios por intercesión de Brochero. Acerca de esta celebración del centenario de la muerte del cura Brochero, delogamos con una de las organizadoras del homenaje de ayer, Marixa Torno. Todos los años en los gauchos acá de Belville hacemos el homenaje, hacen desfile y peña folclórica. Bueno, los gauchos lo aprecian mucho, lo siguen y se van sumando, también con toda esta movida de la identificación se van sumando. Bueno, ahora estarían partiendo hoy el desfile desde el parque, por esas calles céntricas y bueno, llegarían acá a la plazita y hacen una procesión a caballo alrededor de la plaza Aido, y bueno, después comienzan la peña, que compartimos toda aquí. Como decías, ¿no? Es una actividad, una pasión que no se agota, ¿no? Que cada vez suma más adherente. Sí, yo organizando todo esto, me emociona porque se ha sumado mucha gente y la gente quiere colaborar y bueno, y uno que lo quiere a Brochero, en Sancho, me gusta que se sumen y bueno, y todos trabajando por él. Y todos tienen...